Vamos a bailar una cumbia sabrosa para que usted jale su parejito a la pista se ponga a bailar uno de los temas seleccionados para toda la banda que hoy se encuentra presente en esta noche Sonido Constelación 82 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 Daniel Moria, el Gansito, Miguel y el Mendoza, Antas del Gamarro y el Moncho, el Bazooka y el Más, y la hermosa Melanie. Oriol Reyes. La música y el sabor de Oriol Reyes. Y échale sabor a alguien platicando. A Dios le pedí un deseo que me mandara un amor puro y sincero. A pesar del tiempo, pensé que no iba a escuchar. Sin darme cuenta que se hace a mi lado. A mi gran amor, el Pequeño Día. Aparte de la hermosa Payone. Esa noche, la organización Rosquillas. El Piriconga. Vemos que acá todo lo malo de la Magocha. Reñencitos de Guadalupe. Sabemos que corremos peligro. Por eso pedimos tu bendición con la mejor organización. Amapola, Hidal Conejo y Vuelto Vigas. Salo, Miki, Pando, Ningri. Es mi caribe. Para Leo. Daré que bobo el borde, el tío, el morro y el chucli. Me doy el ratón. Salgo, perro, mareo. El sonido Constelación 82. Echale sabor. Largan y sonse novatos. El monstruo. Ajá. Así la va. Producciones del cine. Chiqui Lin, Chico Cerebro, gracias. Acuérdate del día. Acuérdate del mes. Chane que siempre te amaré. Lo dice la famosa polla. Puro amor de Andalibé. La banda enamorada. Ajá. Bienvenido a la Insección Fanáticos del Sabor. Ese drogazo Marcito y el Osvaldo. El pipiolo. Nadio Cosme y el Boricua. Pando la banda desde el barrio San José. Ajá. Y échale sabor. La pequeña placa. Dando los chocotalesos. A la famosa polla. A su pequeño tila. Allí en el salto presentes. Organización abogos. Al famoso medusa. ¡Vaya! Y échale sabor. La música y el sabor de los reyes. Porque entre sueños y lecciones. Llega una de las mejores. Tu organización es Industriólogos. Juego de calco. A la hermosa y a la piota. Hermosa y sala. La pedida meca meca. ¡Eh! ¡Vaya qué sabor! Porque no somos de aquí ni mucho menos de allá. Vamos las increíbles señoras. Que se viene a reportar la hermosa Kenia. Jazz, Candy, Jennifer y Mariana. La hermosa Chaparnita. La pequeña Tanael. La hermosa Güera Guespera. La hermosa Payolis. Tu pequeño y... ¡Totivo! ¡Totorio Reyes! La música y el sabor de los reyes. Parque en la plaza los gallos. Terminamos a bailar. La organización novatos. Llega dentro el medusa, quequi. Casi botas. Cacho, Chiri, Terry. Llega, Smami y Melanie. Gracias. ¡Ay! La cumbia de los toquecitos. La cumbia de los toquecitos. Parque digan lo que quieran. Diabla lo que quieran. ¡Esa noche! La organización amapola. Gracias. Mi larga y el gordo. Guardo, tiña y el toquecitos. El conejo y lajo. Canegui y el teco. Choque y el ratón. El cholo y carime. El goce y... Para el esme. ¡Ay! Ven esta noche a los malditos cabes. Siempre siendo lo mejor. Que todos. Ese queso rejas de hecho. El chilo y el toita. Para el mochas. ¿Te quiere un sello perrón? Todo el reyes. ¡Pasa! Banda la barra de sonido barros. La bosque conquista. San Pedrito. Largan y son son chicos de la calle. La banda más perra. Pato sucio, coche y gordo. Pango el cachilife. El pelón, siri y el pepín. Y abre las gordo. Todo el reyes. El calacón. Échale sabor. La música y el sabor de los reyes. Para la organización, los votos. Aquí no es así. Cuatro, decimoscho. El monedas, muñe y el mendoza. El calé y el felipe. Échale sabor. Échale el pianito. Que suene la gloria. Parque mirando el cielo y las estrellas. Hiciendo un recuerdo de esa sonrisa tan natural. Y bella. El pequeño I. Siempre te voy a amar de parte de las hermosas mayores. Un pleno, una rosa. Llegaron las organizaciones. Bates madrosas. Enquietos. Upa, upa. Calvitos jefes. Cachillego, ha hecho este reje de ser Tomás Ocina. Para el queso. Al famoso Chico. Y su pequeña pala. Hey, hey, hey. Pásale ese día próximo aniversario. Niño Simón. Con la presencia de su pedido. Solo Simón. Salido en la clave. Salido para Randillero. Dado confirmado desde enero. Todo gratis. Barrio del Orión. Ajá. Échale sabor. Barque somos pocos pero locos. Queremos crecer. Por eso contigo nos vamos a conocer. La organización Fanáticos del Sabor. Teo que se o marxito. Osvaldo y el Pizpio. Caño Cosmo Niño, el Llamaó. Balborigua. El Uva. El barrio de San Josecito. Ajá. Morrento Escribido. Dada la banda de Amarito, gracias. Dada la organización Andayas. Ese Pikachu. Gracias. Para que se me dieran a escoger entre mi vida. Y tú. Escogiré mi vida porque mi vida eres tú. Chánate. Bate la famosa puya. Complácenos con la cuna de los dragones. Para que se me dieran a escoger entre mi vida. Gracias. 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 ¡Gracias!